El pasaje Begoña de Torremolinos y el Stonewall de Nueva York se hermanan para que no caiga en el olvido la lucha del colectivo LGTBIQ. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, estos dos lugares recordaron en el Instituto Cervantes de Nueva York todo lo que tienen en común. Y es que el pasaje Begoña, situado en el municipio malagueño de Torremolinos, fue un referente del aperturismo sexual hasta la gran redada de 1971, cuando la policía del régimen franquista identificó a más de 300 personas y arrestó a 114, llenando de pánico el lugar, que quedó desde entonces en el olvido. Sin embargo, desde ahora los nuevos dueños del pasaje unen fuerzas con los propietarios del Stonewall para continuar con la lucha por los derechos de la comunidad, una lucha que, como recordaron, sigue en pie a pesar de los años. Gracias. 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 Gracias.